La terminal en vivo, esto es para que veas que muchos festivales litorales, estamos todas, miren los muchachos, a pleno, Luis ha ido siempre a pleno acá, guarda, hasta con remera y todo, ¿te das cuenta? Aquí estamos cargando todo lo que es el equipamiento de Pasito Tranqui para asistir en la peña del festival del litoral, así que bueno, en esta nueva edición del festival, así que le invitamos a toda la gente que nosotros vamos a estar ahí en el marco de las peñas, ahí arriba en la esplanada nomás, así que bueno, le esperamos a toda la gente y gracias a Víctor por estar ahí siempre. Y gracias a vos, recién estábamos hablando con Orlando Martínez, el Minga del Brete, y le digo, mirá, si hay una cosa, le digo, Minga, le digo, esto es así nomás, ¿viste? La pura cultura de siempre, le digo, y el festival del litoral, siempre tengo cuatro nombres dando vueltas, aquí uno es Luis Unido siempre, al mando acá de vos, de Justo acá González, después le tenemos al Minga del Brete, Orlando Martínez, a Marisa y a Beto, siempre lo tengo en relación, hace años, como más de dos décadas, siempre ahí nosotros rimando, en nuestra piragua, tranquilo. ¿Y la página seguramente va a estar ahí transmitiendo, están ahí alguna... Eh, están viéndolo, muchachos. No, móvil, no, hay un móvil exterior, algún youtuber, ahí le tenemos al amigo... Claro, se tramite en vivo, así que... Claro, te das cuenta, ¿eh? La radio municipal se dramática. A veces me asustó también, o sea, ¿te acordaste apenas? ¿Te acordás Miguel Fogonazo, que te decía, chica, cómo decí en todo que tengo un solo tiro de fotos, y si se salía al lugar, claro, tenemos que esperar al otro festival, porque tengo una sola foto. Y hoy le damos, ahí cambiamos la foto, así que... Bueno, lo mejor goza para el grupo, ¿eh? En estos tres días, bueno, te quiero comentar de vuelta que los muchachos de la peña, los que van a estar en esta noche, están más que contentos, porque, bueno, los pajaritos les fueron contando que va a estar Luis Sonido siempre, así que los muchachos, dice, otros festivales aparte, dice, ahí con los muchachos, así que bueno. Lo principal es compartir de todo, y un año más de vida de estar en grupo, en la familia. Y que le vaya muy bien a todos los organizadores, como siempre digo. Sí, ojalá salga todo bien, que el tiempo acompañe también. Acompañe. Fue una fiesta muy cara el sentimiento de todos los posadeños, de los misioneros, y a nivel nacional también, porque es muy comentado el Festival Nacional de la Música del Litoral. Así que bueno, nosotros vamos a estar previamente hoy, hoy creo que todos los días, durante hoy hasta el domingo, van a estar un tipo de encuentro de banda, así a las 18, 18.30. Así que bueno, le invitamos a la gente, porque hoy va a haber como el cierre, el simposio. Van a salir de la escuela de danza de la provincia, dirigiéndose como una marcha así, patriótica, cultural, por decirte. Y van a estar llegando al anfiteatro 6.30, por ahí, donde le van a estar recibiendo a las bandas. Hoy creo que está el servicio penitenciario y otras bandas ahí que van a estar participando. Así que bueno, eso es antes de la peña. Así que bueno, le invitamos a la gente, que el que quieran acompañe. Voy a acompañar entonces, si Dios quiere. Y también los artesanos también, que están armados, despacito están armando. Así que bueno, nosotros lo hacemos con mucho cariño, mucha pasión, todo para la comunidad de la ciudad de Posadas. Así que humildemente nuestro trabajo va para toda esa gente. Así que bueno, gracias a las autoridades municipales también, que por mucho esfuerzo también hacen una fiesta de esta magnitud. Así que bueno. A esta actúa en nuestra vida también, ¿no? Que bueno. Acá, Sergio Favote está dejando un saludo. El que tiene plata. El mejor sonidista, dice. Humildemente. Humildemente, Sergio Favote. ¡Se va a charango, Sergio! Gracias, Gonzá. No, gracias. ¿Qué le sigo mostrando? Paseo a la terminal, ¿eh? Los muchachos. Esto es Luis Sonido siempre, ¿eh? Sí, me dice. Me dice, alto funcionario, dice. Firmalo en vivo si quiere el bono, me dice. A ver, se está trabajando. No, no, el único bono que ellos tienen es el de gaucho, le digo. El bono solidario que es, por favor, traigan tenere, pero con cucú. ¿Eh? Y esto también, más allá que estamos transmitiendo en vivo y que se están enganchando la gente, es también lo que yo me voy guardando en el canal de YouTube y en los DVDs que voy quemando, como dijo uno grabando, para que quede también para la posteridad, para después los que sigan con este festival del litoral, que sepa que hubo gente que le apostó, ¿eh? Y que le apostó desde el corazón, ¿eh? O sea, ahí me está escribiendo por interno, Minga dice, dale dos meses de vacaciones, ya no estará, pará, tranquilo. Bueno, y acá también está a la vista también, bueno, la utilidad también que se le da al famoso Zambaquita, nuestro colectivo, bueno, que para estas actividades, bueno, nosotros movemos, es el artillería, donde es un evento, un mega evento, donde tenemos la posibilidad. Ahí viene Minga, ahí viene Minga, le robamos dos minutos a los dos. Orlando, ¿cómo estamos? Firme ahí, estamos en vivo, acá estamos con los muchachos, vamos a cambiarnos de plano, dijo uno, mira, estamos ahí, me dice Gonzá, firmame el Zambaquita, me dijo. El eterno Zambaca. Sí. El dolor de cabeza de la gente, pero uno sabe que esto es el emblema de la ciudad de Posada, que con este nos viajamos por todo Posada, a todos los lugares, a todos los barrios, para que tengan un sonido siempre. Exactamente. Voy a contar una anécdota ya que estamos, pasó hace muy poco, Orlando, hubo algo protocolar, no sé si, bueno, 9 de julio o algo para ahí, era por las 2.13. Entonces le digo a Gonzá, che, Gonzá, sí, tenemos, poné, tenemos mañana la cosa protocolar, querés viajar con nosotros, acuerdas, viajas, digo, se van en las 7, 8 horas, no, nosotros salimos, cargamos el Zambaquita a las 2 de la mañana y nos vamos, a las 2 de la mañana, le digo. No, me tomo un cola nomás, le digo, bueno, colorín colorado, los muchachos salen porque veo el video a las 3 de la mañana y en un badén quedó colgado la cola del Zambaquita, eso es para que, ahí el Zambaquita y el bajista, y los muchachos hicieron peripecias, le sacaron un pedazo de la cola un ratito, cargaron el equipo y fueron, bueno, cuento como anécdota, digo, y más allá de todo, que después tenían que arreglarlo, estuvieron en esa transmisión. Y vos también sos parte, hablando de acá del paseo a la terminal, de esto que tiene que ver con la cultura de toda una vida, porque esto no es ni un año ni dos años, esto son décadas, junto vos ahí con Gonzalito, le estaba nombrando que, y te estaba diciendo hoy, me aprecio sincero a Beto, a Marisa, a vos, a Gonzalo, a Doña Gloria y a los muchachos, que siempre le hacen patria a la cultura en posada. Exactamente, estamos en un lugar privilegiado en cultura, y aparte nos gusta, tenemos puesta la camiseta municipal, y vamos a trabajar para cualquier gestión, como siempre, con la mayor predisposición. Exacto, eso es lo que también veo, y te felicito, Orlando, de esa onda que le ponen ustedes, gestión que esté de turno, ustedes siempre con la misma pasión, de lo que son los festivales, los eventos, todo. Y ojalá que esto mejore, y que un saludo para el Festival Nacional de la Música del Litoral, que sea todo un éxito. Gracias, Orlando, es linda, es para nosotros. Es para que vos prendieras los motores, el chambaqueta es como el avión, viste, a ver, mirá, me estoy metiendo en la intimidad a los muchachos, me está laburando, no vamos a molestar. Estos los muchachos de Luis Sonido siempre, ahí Olga está supervisando todo, grande Olga, siempre tiene que haber una gran mujer atrás de esto, porque si no los muchachos se me descarrilan, ponen las cosas en cualquier lado, y ahí Olga le va diciendo, esto va acá muchachos, esto va allá, es genial, esto están levantando, llevan todo a la peña oficial del Festival de la Música del Litoral, ahí, ahí está, ahí está, escuchen, escuchen el rugir los motores, eh, miren lo que es esto, vamos a ir un ratito acá, eh, permiso, eh, le vamos, este es zambaquita por adentro, eh, los muchachos con equipamiento, todo, los muchachos están cargando el gaucho, todos los, miren lo que es esto, eh, a full los muchachos, qué grande, tenemos la pava, tenemos, le vamos a encajar un mate esta noche con los muchachos, eh, la madrugada, eh, ahí tenemos, esto para, luz y sonido siempre, qué grande, gaucho, bueno, la verdad, total, el papá no está escuchando, don Oscar, la verdad, qué se siente, gaucho, de seguir la semblanza del viejo con esta, este sonido, de luz y sonido siempre, que bueno, tu viejo, más de 30 años, y bueno, una mochila pesada, y bueno, y ahora, y ahora, despacito, te lo está dejando a vos ahora, eh, me está dejando a mí, pero bueno, no, nunca le voy a superar, viejo, así que bueno, pero digo, es lindo también la familia, sí, sí, la verdad que sí, un legado bastante importante, y bueno, que, que, que me gusta, sería, y bueno, que llevamos adelante, qué grande, gracias, bueno, dejamos que están agurando a full los muchachos, gracias a vos, se están preparando ya, en un ratito más, está saliendo el Sambaquita, vamos, vamos montando, esto es toda la previa, acá a los muchachos, no se les escapa nada, cable, todo el gol, se allá, eh, esto, esto siempre digo, que es un laburo artesanal, el sonido siempre, ¿por qué? artesanal, porque se fijan, hasta el último cable, el último anjufe, porque los muchachos suben, y ya no hay para regresar, me faltó esto, aquí hecho, subimos, y tenemos todo en el colectivo, eh, tengo un poquito de todo, ahí lo vemos, ahí algo ya, que grande, con ruido y todo, eh, sí, nada, completito, así que, nada, estamos poniendo en marcha el Sambaquita, para poder llegar hasta el parque de República de Paraguay, ya, en frente de la Pideal, no es planada, así que, bueno, por suerte arrancó bien, todo bien, vamos, todavía, vamos, vamos, Sambaquita, que están, ya le vamos a hacer un homenaje a Sambaquita, también, eh, vamos a invitar un par de colectivos, ahí, que vengan a, grande, bueno, vamos a cortar la, la transmisión en vivo, nos vamos a ir preparando despacito, esto es para que ustedes vean, también, todas las previas, efectivamente, gracias a Dios, está todo ya, eh, en marcha, eh, allí están probando sonido, eh, pero acá, los muchachos, de la Municipalidad de la Ciudad de Posada, eh, al mando, de Oscar González, y luz y sonido siempre, en las tres noches, de la Peña Oficial, ahí van a estar acompañando, con el sonido, un abrazo, quien habló, Víctor Riveros.